Cuando aprendas a perdonarte, dejarás tanto de juzgar como de juzgarte. Cuando aprendas que equivocarse es de humanos y que no por ello debes castigarte ni castigar, entonces dejarás de juzgar. Cuando aprendas que no hacer lo que se esperaba de ti no implica que seas bueno o malo, tonto o listo, o culpable o inocente, entonces dejarás de juzgar. Cuando aprendas a tratarte con más amor, cuando seas más compasivo contigo mismo, entonces podrás hacer lo mismo con los demás. Y cuando lo logres, no solo dejarás de juzgar, sino que además vivirás mucho más en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!